Bueno, hoy estamos desde Barranquilla, acompañando Barranquilla Atlántico en el retorno a clases, ya hay un 92% de las secretarías, tenemos más de 8 millones de niños en el sistema, esta semana avanzan las matrículas, desde aquí un llamado a todos los padres de familia, la semana entrante ingresarán las 7 secretarías restantes y ya tendremos el 100% del sistema, agradecimiento a maestros y directivos por todo el trabajo. El honor de tener aquí a nuestra ministra de Educación, ahora con esta institución, gracias pues a todo el apoyo del gobierno del presidente Duque, que destinó unos recursos importantes para la construcción de este megacolegio, así como también unos recursos adicionales que colocó la alcaldía y la gobernación para poder terminar las obras complementarias. Les decía yo a ustedes y a la ministra, lo más hermoso de este colegio son ustedes, son verlos otra vez aquí, sonriendo y llenando estos espacios de alegría. Agradecer a nuestra ministra por la visita, a nuestra gobernadora por ese gran trabajo, un apoyo muy grande del gobierno nacional para construir la infraestructura en Puerto Colombia, nuestra gente viva bien, que Puerto Colombia continúe con esta gran transformación. Queremos a todos nuestros niños y jóvenes en sus escuelas, que es donde deben estar. La presencia del maestro más que nunca es importante en la vida, en la salud mental de nuestros estudiantes y en su desarrollo integral. La presencialidad como tal es un reto y en los departamentos lo estamos asumiendo con trabajo en equipo con el Ministerio de Educación. La única forma de que los chicos generen una educación de calidad es dentro de las aulas, dentro de los entornos escolares, volviendo a sus escuelas, utilizando los espacios escolares que de por sí son espacios seguros. Mucha emoción, entusiasmo ya que volví a ver a mis compañeros y volver a ver las flores y las faunas. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. ¡Gracias!